Lecciones de la Biblia a continuación Hoy estudiaremos cómo trataba Jesús a las personas. Lucas capítulo 4 versículo número 22 Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José? Entonces estamos intentando entender la ministración de la gente que no es otra cosa que atenderlas en un ministerio para acercarlas a Jesús y esto es fundamental para el trabajo y la decisión que estamos tomando de testificar de Cristo. Para tratar a las personas hay que hacer como Cristo. Tratarlas es un arte. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Diferentes en nuestra forma de pensar diferentes en nuestras necesidades diferentes en cómo nos expresamos y eso también nos hace diferentes en la manera en que vamos a ser intervenidos entendiendo por intervención ir y prestar ese amor y esa ayuda a quien necesita de Cristo. Ahora, el objetivo debe ser el mismo de Jesús Jesús conocía a las personas identificaba esas necesidades pero extraía lo mejor de ellos para hacerlos crecer no se aprovechaba de la gente lo que Cristo tenía en mente al tratarlas era elevar su nivel de vida elevarlos del estado de donde se encontraban y cuando Cristo lo hacía le ayudaba a las personas a descubrir cuán valiosos eran y ahí ocurría toda una explosión en la vida de las personas porque esas personas impactadas de esa forma comenzaban a servir a los demás y aquí hay mucho por aprender sobre cómo tratar a las personas queremos muchas veces obligarlos y cuando no les he explicado la palabra de Dios pero cuando no toman decisiones y cuando no quieren hacer lo que yo digo pues yo me ofusco intento y confundo el de fuerza los a entrar con la intención serena de acercarlos a Cristo hay dos casos particulares uno está en Mateo 8 y el otro está en Marcos 12 uno es el militar romano y necesitaba ser intervenido con sus diferencias los romanos estaban oprimiendo a los judíos eran el yugo opresor pero Cristo se muestra amoroso con esta persona y a Jesús le llama mucho la atención la fe de este militar que le dice señor usted no necesita ir hasta mi casa yo creo en su poder diga desde aquí y verá que mi siervo va a ser sanado y Cristo no se quedó callado le hace ver a los de alrededor y a él que su fe de romano supuestamente incrédulo pero ya creí en Dios es superior a la fe de los mismos judíos este hombre tuvo que haberse regresado a casa con una doble copa de aliento para su vida y me imagino que en su modo de vivir y de ser predicó a su legión el evangelio de Jesús y amó a Jesús y el otro caso es de un escriba de la ley de alguien que sí conoce la verdad que sí estaba identificado con ella y hay un diálogo y en la respuesta en la respuesta que de él escriba Cristo lo alienta oye estás cerca estás cerca como quien dice ánimo adelante que vas llegando cuando tratamos con las personas debemos entenderlas debemos darles palabras de aliento puede ser que yo vea que tiene una distorsión en su enfoque espiritual pero no lo condene por eso coloque la luz dele palabras de aliento seamos compasivos no hiera a las personas eso es ministrar ministrar es el ministerio de entender que la gente necesita algo y que yo puedo dárselo a través de Cristo seguir entendiendo estos asuntos nos ayudará a ser los mejores testigos del Señor soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez un saludo